Muy bonito, hablamos de Gladiador. Gladiador 2 es una peli que estoy re mil esperando, ¿eh? Bueno. ¿O no? No entra en tu... Sí, le tengo fe, pero no tanto. Al margen, mirá la situación esta. Una orquesta tocando la música de Gladiador en el mismísimo Coliseo Romano. Amén. Esta es la parte cuando él está con el ejército. Claro. Que él habla. Soy Máximo. Soy Máximo. No, 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 pero esa no es la parte de la cosa. No, yo digo el final. Es el final cuando va a pelear contra... De bien si alguien no la vio. Claro. Bueno, ya la tiene que haber visto, ya pasó un cuantos años, dale. ¿Cómo no la va a ver? Máximo, Mérida, algo así. Esta es la parte donde él dice los hechos que uno hace trascienden en el... Algo así, dice Máximo. Lo voy a buscar, ¿eh? Busque los hechos que uno hace en vida trascienden algo así. ¿Cómo se cree atrás? Ahí está, mirá. Ahí está. Está buscado. Discurso de... Me llamo Máximo, Dísimo, Mérido. Mérido, sí. Ahí lo voy a buscar, pará. No, pero busque la parte que él dice lo que uno hace trasciende en el más allá y algo así, dice. Con esta música. Pasa que ese no es tan viral como el del final. Escúchame, lo usaba Guardiola. La parte esa. Bueno, pero Pichi... Yo quiero decir el otro. Lo que te haga feliz. Lo digo, es cortito. ¿Lo puedo decir? Sí, por favor. Vos dame la orden. Porque me voy a poner así como... Me tengo que poner bien derecha, bien derecha para poder proyectar la voz. Gladiadora. Ahí estoy bien o no? Sí. Sí. Me llamo Máximo, Décimo, Meridio. Comandante de los Ejércitos del Norte, General de las Legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Ok. Ay, no, nada. Bueno. ¿Estoy bien o no? No, un espectáculo, la verdad. ¿Qué? Más fuerte, dice. Lo hiciste así totalmente planchado. Bueno, adeo. Así. Hola, soy... Claro. Así. Es la batalla. Hola, soy Máximo, Mésimo, Meridio. Bueno, voy, chicos. Pensé que... Dale, arriba. Voy yo, voy yo. Máximo, Décimo, Meridio. Vamos. Me llamo Máximo, Décimo, Meridio. Comandante de los Ejércitos del Norte, General de las Legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. ¡Viva la patria! ¡Viva el dólar blue! ¡Viva la patria! ¿Por qué? ¿Estoy bien o no? Escúcheme, me puedo preguntar ya que está ahí pasando ahí. Cuando le digo, si puedo preguntar, salió. ¿Usted? Agarra así el micrófono. Ay, ¿querés que me pare? No pasa nada, claro. Ahí arribita. Se para. Ahí ya no leo, pichí. Pero tenés que decir, soy Máximo. Así enojado. Enojate porque te mataron al hijo. No, es verdad. Te mataron al hijo y a la señora, claro. Soy Máximo, Décimo, Meridio. Sí. Comandante del Ejército del Norte, General de las Legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. ¡Vamos, chichos! Ahí está. Mejoró. Mejoré o no? Sí. ¿Tudo bien? Viva Perón, gritar.